¿Cómo están? Pues ahora estamos en la carrera de expertos 200 centímetros cúbicos donde Víctor Pérez de León, el chunguita, ve en primera posición, segundo lugar Blitz Rider Vamos a la segunda vuelta Vamos a ver qué tal Tuvo un problema ahí con las velocidades Blitz Así va la carrera y pues esta es la carrera de expertos 200 centímetros cúbicos donde el campeón Víctor Pérez de León va en primer lugar Blitz Rider va en segundo, el motoblogger del momento viene peleando en la segunda posición a muy buena distancia de la tercer lugar que es Tony Segura Está Joshua en cuarto lugar Y pues así vienen las posiciones En esta carrera vamos a ver cómo se desenvuelve Desde aquí les compartimos esta carrera Hubo una caída ahorita Hubo una caída ahorita Algo fuerte Quita la carrera Quita la bandera, quita la bandera, quita la bandera Quita la bandera Que sigue, que va a seguir la carrera Quítan de la trayectoria, quítanlo de la trayectoria Háganle a un lado, háganle a un lado Cuando sigue la carrera en proceso Fue una fuerte caída Blitz Rider atrás del campeón Víctor Pérez de León, el chunga El equipo Nitro va en segundo lugar con Blitz Rider Lo está atrapando La carrera sigue en segundo lugar con Blitz Rider La carrera sigue en proceso Falta mi segura en tercer lugar Bueno pues Los invitamos al taller Nitro como verán La carrera está muy emocionante Una caída muy fuerte Joshua Estamos en proceso, seguimos en proceso de carrera Y bueno, mandamos un saludo para todos Esperamos en taller Nitro En el 5535386927 Ya viene acortando a Víctor Pérez de León Esperamos en motorreando todos los lunes Motorreando señores Blitz Rider viene en segundo lugar A muy buena distancia del campeón Víctor Pérez de León El equipo chunga racing El avance de Blitz ha sido muy bueno Está Él es un torneo novato Bueno, está con los expertos Está Está entrenando con ellos Esperamos que para este próximo 2018 Pueda ser mejor papel Mandamos un fuerte abrazo para todos Estamos en contacto Ya se paró el piloto Joshua Ya como lo ven Ahí está ya quitándose Está riendo Afortunadamente no pasó a mayores Blitz Rider viene en segundo lugar Sorprendiéndonos Por el avance que ha tenido En estas últimas carreras Ya lo atrapó Está atrapando Un abrazo para todos queridos amigos Ya les informaremos del chisme De cómo quedó esta carrera Sigue Tommy en tercer lugar Sigue peleando fuertemente contra una pulsar 200 Ya es una KTM 200 Y bueno, estamos en contacto amigos Un abrazo para todos ¡Un abrazo! Todo Itarone